Mi opinión acerca de este evento es increíble, increíble en general, muchas gracias por la invitación, lo disfruté mucho, invito a todas las personas de la Ciudad de México a comer en comodadores comunitarios, que aparte de que es súper económico, es nutritiva, llenadora, vayan a comodadores comunitarios de que tengan más cerca y si ven cerca de la Ciudad de Bastos, vayan aquí que está en una cita, aprovechen.